¿Qué es lo que se llama la información? ¿Va a salir con estas ciertas características tu resolución? ¿Se está atorando por esto? Ese tipo de información es la información que se filtra. ¿O sea, dependencia hacia funcionarios o a quienes se filtraba? No, pues a las personas interesadas. O sea, podrían ser medios, podrían ser las personas que están dentro de la investigación, los abogados que les llevan los casos a las personas que están dentro de las investigaciones. O sea, eso se hace, es muy común dentro de las áreas jurídicas, no solamente de la administración pública estatal, sino de cualquier otra administración. Precisamente por el tipo de, pues ahora sí que de documentos legales, pues es que la información pudieran a lo mejor tomar decisiones con base en esos datos. ¿Cómo procedieron para, digamos, sancionar este tipo de hechos? Este, pues un ejemplo es que se filtró una información de, que además fue una mentira, o sea, yo nunca obligué a nadie a que se, a lo de los boletos de la SEP. O sea, creo que cuando uno está en un equipo y hay algo que apoyar, lo apoyan con gusto, y no hubo nunca, jamás, una obligación de una compra de un boleto. Pero la persona que filtró esa información, porque a eso me refiero con la filtración de la información, esa persona sí lo hizo con una intencionalidad, y a esa persona ni tan siquiera se le había solicitado la invitación de comprar el boleto. O sea, no se le había invitado a comprarlo, pero vio la oportunidad, se lo pidió a su jefe, al jefe de su jefe, ¿no? Y entonces le tomó la foto y fue lo que filtró. Esa, eso ya una investigación, pero como ya está comprobado, pues sí tendrá sanciones. Oiga, ¿hay otro tipo de información que se haya filtrado y que haya alterado alguna resolución de la Contraloría? Bueno, o sea, a ese grado no... Sí, los riesgos están latentes, pero si se determinara que una persona filtró la información y que eso afecta a los procedimientos, tendrá que cargar, además, con la responsabilidad de haber tomado una información que no era para esa persona, además tendrá que, si se cae un procedimiento, tendrá que cargar con la responsabilidad de ese procedimiento. O sea, si a alguien se le acusa de haber desviado, no sé, 20 mil pesos, entonces alguien solicita esa información, pues además de haber solicitado esa información que no le correspondía, además, si ese procedimiento se cae, también tendrá que hacerse responsable por esos 20 mil pesos. Oiga, ¿a la fecha cuántos han sancionado? ¿O cuántas personas están en investigación por estos posibles irregularidades? Pues, hay sus categorías, ¿no? O sea, las responsabilidades pueden ser por omisiones, por intenciones, por haber también hecho las cosas, a lo mejor con buena intención, pero estaban mal hechas. Entonces, por todo hay responsabilidades. Es precisamente que esa es la área en donde yo no había podido yo abordar para ver cuáles son las categorías, cómo se trata cada categoría, cuál es el procedimiento que debe de seguir cada uno. Aunque cada uno es específico, creo que es importante, por la cantidad de rezagados que tenemos, abordar las mismas categorías, más o menos con el mismo procedimiento, estandarizarlo, porque si no, nunca acabaríamos. ¿Y la fecha cuántos llevan en ese proceso? Apenas estoy recabando la información previo a la comparecencia y ahí daré los datos. ¿Y qué tipo de sanción será? ¿De cuál? ¿Qué tipo de sanción? O sea, en este caso, del que ya tiene comprobado del boleto. Del que ya está comprobado de que filtró la información del boleto, pues, mínimo es quitarlo, o sea, ¿Destituirlo? Sí, la destitución. Y a tres años. Mínimo es eso, ¿eh? A tres años.